Yo creo que es un elemento de futuro, es un elemento que está teniendo ahora mismo un planteamiento de crecimiento importante con sus incertidumbres como todo elemento que crece, pero que introduce una serie de dimensiones distintas en cuanto a lo clásico en medio ambiente. Como comentaba antes en mi charla, fundamentalmente hace planteamientos de que da cada vez más y desplaza la decisión al consumidor en la que puede tomar decisiones de productos con menos o mayor huella de carbono, hace que también la responsabilidad de la compañía se expanda y entonces tenga que involucrar a los proveedores y a los administradores en su estrategia de reducción y no baste solo con eso. Y adicionalmente supone con todos estos planteamientos es que va a haber regulaciones a nivel regional, nacional, etc. que sobre todo vaya muy vinculado a la importación y exportación de productos, que tengan que llevar asociado este tipo de información. Yo creo que esos tres elementos fundamentales son los que están actuando de driver de este concepto. Yo creo que como todo, depende de cómo lo orientes. Desde el punto de vista de valor añadido a un determinado tipo de producto, todo depende si el cliente se lo exige. Y para eso hace falta profesionales que le digan, en esto te lo van a exigir y en esto no. Puedes tener señales muy claras en las cuales exista una regulación por la cual si quieres exportar ese producto, necesites ese tipo de cálculo, puede ocurrir otros casos en los cuales tu comprador de tus productos te lo empieza a exigir como cliente de vis-a-vis y puede ocurrir también en un momento determinado que tú como elemento adicional de innovación y demás lo quieras añadir a alguno de tus servicios o a alguno de tus productos. Yo creo que sí que puede constituir una manera de hacer distintas las cosas a como se venían a hacer. Yo creo que les aporta fundamentalmente dos elementos. Un elemento fundamental es que les aporta una imagen de su impacto distinto al que venían viendo. Es como si vieses las cosas con otras gafas. Te plantea una radiografía de tus emisiones o de tu consumo de agua, de tu consumo en general de recursos naturales, mucho más amplio y ambicioso que exclusivamente los que están asociados a la producción concreta de ese bien o servicio. Porque como bien decía antes, al involucrar toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro, la logística, los suministradores y demás, te da una visión mucho más amplia. Al tener una visión mucho más amplia también tienes más capacidades de interaccionar y de llevar a cabo proyectos de reducción en otros sitios que antes ni los tenías contemplados. Y la segunda es que da una idea muchísimo mayor y más motivante a los empleados de esas compañías a la hora de decir, oye, participamos de algo todos juntos, no solamente algunos de la compañía que están asociados más a los procesos de fabricación o lo que sea, sino que toda la compañía se plantea el reducir la huella de carbono en su globalidad. Entonces yo creo que esos dos puntos de vista pueden ser bastante motivantes. Gracias.